La medida es trascendente, Argentina avanza hacia tener la capacidad para autoabastecerse en energía. Sin energía nosotros no podemos crecer, el crecimiento que ha tenido la Argentina en estos años ha sido importantísimo, ha crecido al 7, 8, 9% todos los años, exige, es una demanda de energía muy importante y los hidrocarburos sin lugar a duda son un componente fundamental. Por supuesto queremos avanzar hacia energías no tradicionales, pero mientras tanto los hidrocarburos tienen que estar en manos argentinas y tienen que ser defendidos como lo está haciendo por Cristina en este momento, poniendo en manos de los argentinos nuestras reservas petrolíferas. ¿Se han realizado posibles represalias por parte de España teniendo en cuenta que es la segunda empresa en la que interviene el Estado argentino? No, nosotros no creemos que haya represalias, por supuesto uno espera en este caso que haya disconformidad porque es una medida que el gobierno argentino le venía exigiendo, como ha planteado Alex Kicillof, un proyecto de inversiones, un programa para que permita recuperar la empresa, ese proyecto y ese programa nunca fueron explicitados, entonces nos vemos obligados a tomar esta medida. Es natural que en este caso nosotros veamos que los españoles tengan argumentos y tengan elementos como para poder manifestar su disconformidad. No creemos que de ninguna manera, porque estamos en uso de la soberanía, estamos en la Argentina, es una empresa argentina, estamos en el Congreso Nacional, que es donde se elaboran las leyes que dicen cómo funcionan las cosas en la Argentina y realmente quienes no han cumplido son ellos. Lo que nos llama la atención es algunos argentinos que están más de acuerdo con las protestas de los españoles que con los intereses soberanos de nuestro pueblo y de nuestra nación. Eso es más preocupante, insisto, uno entiende que haya, en este caso, empresarios españoles o miembros del gobierno español disconformes con la medida, insisto, una medida que es tomada porque no se cumple con lo que se planteó en su momento respecto del contrato que tenía que ver con la explotación de los hidrocarburos. Ahora, más preocupante es que haya argentinos que enseguida, como ocurrió con la CFJP, cuando se nacionalizaron los fondos de la CFJP y se permitió la asignación universal por hijo y se permitió los importantes aumentos que tuvimos en las jubilaciones y se impidió que se sigan llevando los recursos hacia afuera, siempre los mismos están de acuerdo con los extranjeros y no con los nacionales.